Música Bueno, dos meses del fallecimiento, vemos que la causa no avanza, que todo sigue parado, que pensamos que esto se adrede, que lo hacen por algo, solamente la causa, hay cuatro imputados, no hay ningún detenido, solo hay un detenido por la muerte de otro chico. Creemos que la investigación se amplíe a los funcionarios, decimos que acabo corrupción, nuestro lema es la corrupción mata, como siempre lo repetimos, y están nuestros volantes, no es nuestra consigna. Queremos eso, que la investigación se amplíe y que se investigue a todos los funcionarios, hay declaraciones del juez, digo, del delegado Romero, que es un delegado pro de la gestión Cambiemos, donde implica a muchos funcionarios y da nombres incluso de la actual gestión del gobierno municipal. Por eso estamos pidiendo esto, hiciendo justicia y que se investigue a fondo, para que las personas que fueron responsables de la muerte de mi hermana puedan pagar con la cárcel. ¡Gracias!